Buena noticia para los automovilistas, el Ministerio de Economía dio a conocer los precios de referencia para los combustibles para la presente quincena. La gasolina especial disminuye 22 centavos de dólar en la zona central y occidental y 21 en la oriental. La gasolina regular baja 16 centavos de dólar en la zona central y occidental y 17 en la zona oriental. El diésel aumenta un centavo de dólar en las tres zonas del país, quedando los precios de referencia de la siguiente manera en la zona central. La gasolina especial 293 de dólar, la gasolina regular 274 de dólar, el diésel 245 de dólar. Ante estos precios los automovilistas dicen estar satisfechos con la reducción. Yo siento que sí porque con poco lleno el tanque y antes costaba más. Pues siento que es beneficioso para toda la población, debido a que si habían estado un poco altos, creo que eso evitaba que sacáramos un poco el carro, así que para mí bien que sigan la baja. Según Julio Villagrán, de las empresas Salva Petróleos, en los próximos tres meses el precio de los combustibles se recuperará gradualmente y el precio tope del crudo llegará a los 40 dólares. La tendencia no creo que vaya a ser 20 dólares, es mi, soy atrevido y voy a decirlo, no creo que se llegue a esos niveles. Los precios de referencia estarán vigentes hasta el 28 de septiembre del presente año. Araceli Cedillo, Telenoticias 21. Tieno.